¿Y cómo viene ese ambiente mi gente? Déjame desearte buena suerte, déjame decirte lo que siento Que me duele perderte para siempre, pero olvidarme de tu amor no haré ni intento Déjame besarte dulcemente, para entregarte el corazón en ese beso Quiero ser tuyo en cuerpo y alma eternamente, quiero quedarme para siempre en tu recuerdo Llégame como en ti para que por un día sientes río y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje, quiero caminar contigo para siempre volver, no olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien, quiero que regreses y ya te va más Quiero que no olvides que siempre estaré, cuidando tu recuerdo que no he de olvidar Llamando solo, quiero que te vaya bien, yo te arrepiento y tardes en volver No me extraño cada día más, que gane la nostalgia y que haga regresar Lo único que quiero es que no olvides que te espero y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Llégame como equipaje, por un día sientes río y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje, quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver, no olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien, quiero que regreses y un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré, cuidando tu recuerdo que me va a olvidar Jamás yo solo quiero que te vaya bien, y ojalá que no te tardes en volver Ojalá mis traños cada día más, que gane la nostalgia y te haga regresar Lo único que quiero es que no olvides que te estompe lo y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Yo solo quiero que te vaya bien, quiero que regreses y un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré, cuidando tu recuerdo que me va a olvidar Yo solo quiero que te vaya bien, y ojalá que no te tardes en volver Ojalá mis traños cada día más, que gane la nostalgia y te haga regresar Yo solo quiero que te vaya bien, y ojalá que no te tardes en volver